a luces de navidad y luego el lunes hay que o voy a tener que venir a limpiar los canales que están llenos de basura y empezó a llover estos que aquellas de allá vamos a ver cómo están todo voy a poner acá arriba está cabrillo a ver si no me parto mi mandarina en gajos creo que está fácil a ver qué pasa